Ven y tómate con nosotros El Último Café. Amigos y señores de Uniminuto Radio, bienvenidos al Último Café. Vamos a cerrar esta serie que iniciamos hace algunas semanas hablando de un proyecto muy interesante que se desarrolla en América Latina, en países muy cercanos nuestros, y en el cual pues está incluido Colombia, que es AICA. Y AICA ha creado una plataforma de intercambio y aprendizaje de todas esas experiencias que se han desarrollado a través del tiempo, que se llama Saber Andino. Y es muy interesante porque cuando se hacen proyectos en línea general, algunas veces, por no decir muchas, algunas veces, los resultados quedan en un informe final y hasta ahí, y no pasó nada. Claro, se espera que las comunidades sigan desarrollando lo que se inició, pero casi siempre, casi siempre, eso termina como un buen recuerdo. En el caso de AICA, lo que se busca es que todo este desarrollo que se ha hecho en países como Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia, pues realmente redunden en un conocimiento que les pueda servir a los países para enfrentar algo que está ahí y que desafortunadamente ya no podemos frenar, que es el cambio climático. Para hablar de este tema, pues nos hemos conectado con Macarena Bustamante, que es la coordinadora regional del proyecto AICA. Ella está en Quito, allá en ese hermoso país del Ecuador. Macarena, bienvenida al último café. Muchísimas gracias, Carlos. Un gustazo estar acá. Agradecerte inmensamente por el espacio que nos has dado como proyecto en compartir nuestros esfuerzos por fortalecimiento de capacidades en los Andes en este contexto de cambio climático en el que el proyecto ha tratado de generar soluciones, de ofrecer alternativas, de implementar pilotos que demuestren nuestra capacidad de enfrentar y adaptarnos a este contexto, a este contexto a nivel regional. Cuando uno habla de América Latina y específicamente de estos países que están involucrados en el proyecto, pues uno se da cuenta que son países muy distintos. Quizás el país que resume, y siempre lo he dicho y lo siento así porque tuve la fortuna de estar en su país, Ecuador es un resumen en chiriquitico de todas las bondades que tiene América Latina. Es decir, tienen cordillera, tienen vulcanes, tienen ríos, tienen selva, tienen de todo. Hasta isla con animales extraños. Es decir, es un resumen muy bonito. Pero frente a este resumen, pues hay países como Perú, que tiene una costa árida, desértica, en buena parte, aunque tiene unos oasis. Es decir, el manejo del agua allí es muy, muy preciso, muy exacto. No es tan fácil. Bolivia, pues tiene también selva, porque Bolivia tiene selva amazónica. Está pegadito a Brasil. Tiene sus desiertos. Tiene una cantidad de cosas muy interesantes. Y Colombia, pues Colombia es un país que hay que reconocerlo. Desperdiciamos el agua de una manera aterradora, porque tenemos demasiada agua. Ese contraste de países y ese contraste de diferencia de países, ¿cómo hace para que AICA pueda funcionar allí, llevando todo este conocimiento que han logrado? Tú has empezado la historia en algo esencial, que es lo que implica trabajar un proyecto regional en este contexto andino. Me encanta que tengas esa claridad, que lo narres tan visiblemente las diferencias que nuestros ecosistemas tienen en esta cordillera. Una cordillera que empieza en Venezuela, nos paramos de Mérida y se van hasta el sur de Argentina, ¿no? Entonces, en realidad, es una cordillera enorme, es una cordillera que tiene además una trayectoria latitudinal enorme, de los grados que atraviesa de forma continua, y donde la topografía en cada uno de nuestros países también genera el número de ramales que ustedes tienen en Colombia, versus la topografía que tenemos acá en Ecuador, o ya el altiplano que empieza a dominar los Andes centrales. Entonces, esa heterogeneidad de ecosistemas también es heterogeneidad en la dimensión humana o institucional. Esa diversidad para nosotros es una oportunidad, una oportunidad de que las pruebas que hemos hecho tienen que estar adaptadas a las realidades y a los contextos locales, tienen que responder a las características y a las brechas particulares, y tienen que estar nutridas de ese conocimiento local, de esa participación de las comunidades y de los actores, comunidades y actores, gobiernos locales, y las distintas capas que en esos espacios muy locales tienen influencia, que son los actores más nacionales, que son el barco normativo. Entonces, para nosotros esa diversidad es una oportunidad, pero se necesita tener conciencia de esa heterogeneidad, porque si no las soluciones se convierten en recetas, y las recetas se desconectan de la realidad. Esa es una necesidad, así como hay personas que sienten que los Andes son diversos, también la realidad es que compartimos algunas características en común y muchos desafíos en común. El cambio climático es uno de esos. Cómo está afectando el cambio climático a las cordilleras, haciendo muchísimo más sensible el cambio de temperatura en las partes altas que en las partes bajas. Son parte de esos fenómenos y desafíos en común. Entonces, en ese escenario, el propósito del proyecto AICA fue generar un espacio de reflexión que parta de iniciativas concretas, de casos específicos, de experiencias prácticas, y que nos deben a una reflexión a distintos niveles, a nivel regional, y que puedan adaptarse o generar insumos o compartir lecciones para poder adaptar en el futuro o en otros contextos adaptar esas alternativas. Ese ha sido un poco el enfoque y la motivación de base. Macarena, cuando uno habla de América Latina, está hablando de una variedad infinita. Pasa como con el idioma, ¿no? Todos hablamos castellano o español, pero cuando uno se va a vivir en cada uno de estos países, se da cuenta que toca traducir eso que tenemos del mismo idioma. Esa topografía tan variada, esas realidades tan distintas, ese mundo indígena, merindio que está allí, que también tiene una cantidad de tradiciones y conocimientos y acervos tan importantes, que en muchas ocasiones se desdeña, y sobre todo cuando llega la cultura occidental a nuestra América, pues arrasa con todo. Creo que este proyecto también ha recabado un poco ese conocimiento, ese acervo cultural propio nuestro de la experiencia de vida, de nuestros indígenas, campesinos, en fin, de la gente que está allí. Creo que ha sido una iniciativa muy interesante por parte de ustedes de darle piso, hasta piso académico, a todas esas experiencias que vale la pena volver a atraer al plano en estos tiempos de crisis climática. El proyecto AICA, y tal vez perdóname que para contestarte de un pasito para atrás, y es básicamente el proyecto AICA en cada uno de los países, si no fuera suficientemente complejo abordar la diferencia entre países y entre localidades, y además toma el reto en su diseño de asumir y tratar sectores distintos en cada país. En el caso de Colombia se trata agricultura, en el caso de Ecuador se trata hidroenergía, en el caso de Perú se trata riego menor, y en el caso de Bolivia se trata drenaje urbano. Esa complejidad temática en cada uno de los sitios, asentarla en estrategias de trabajo que sean viables y asentadas en el territorio han requerido una diversidad amplia de estrategias y de mecanismos. En este sentido de cómo el proyecto AICA ha podido recabar y revalorizar un poco el conocimiento de las comunidades, de las personas que están en finca trabajando, que con prueba y error o con conocimiento de terceros tienen que hacer el desafío diario de enfrentar el cambio climático en su día a día. Colombia es un bonito ejemplo de cómo se ha podido generar una estrategia de trabajo en donde los protagonistas son los actores locales. Generar mecanismos para que la participación local pueda florecer, parte de establecer mecanismos que fortalezcan la gobernanza y qué significan las gobernanzas, básicamente cómo puede haber una representación, cómo puede ser parte de un proceso de toma de decisiones que respondan a esas prioridades y no sólo a un pequeño grupo, por ejemplo. Eso forma parte y el ejercicio de revalorizar el conocimiento de distinto tipo. A veces puede ser conocimiento tradicional, a veces es conocimiento práctico, ese valorar que los agricultores y que las personas a nivel local y que los actores que trabajan en estos territorios tienen un conocimiento y tiene que ser valorado, reconocido y sobre eso construido. Esa ha sido la mística que ha tenido el equipo de trabajo de AICA Colombia, por ejemplo, para potenciar esa articulación de actores hacia soluciones que puedan ser prácticas en el territorio. Y hay que reconocer, indudablemente, que las mujeres tienen un papel preponderante en nuestra América. Finalmente son dadoras de vida, son organizadoras de sociedad. Desafortunadamente en algunos países se les ha tratado bastante mal, valga la verdad, y hay que reconocerlo así. Pero ustedes se han tomado la molestia de darle voz, participación, de darles protagonismo a las mujeres, y les ha ido bastante bien en ese campo. Esa creo que es la virtud del proyecto, un plan de género, que lo que en realidad, en palabras más sencillas, es entender las diferencias que hombres y mujeres enfrentan en este contexto de cambio climático y tratar de reducir las brechas entre esos cuando proponemos soluciones. Creo que la punta de lanza de esto es que un proyecto no exacerbe esas diferencias, ¿no es cierto?, y esas inequidades que a veces existen. Esa es la primera punta de lanza. Y de ahí es generar los mecanismos para que, por ejemplo, las mujeres participen, para que las mujeres se sientan protagonistas, para que las mujeres puedan ser referentes, y siendo referentes tengan reconocimiento. Y a partir de ahí hacerlas, no solo participantes, sino realmente actores claves con historias de vida inspiradoras. El trabajo que se ha hecho en cada uno de los países se retrata una cantidad de rostros de mujeres soñadoras, trabajadoras, y dispuestas a cambiar su realidad y a tratar de contribuir a cambiar una realidad más amplia. Una generosidad enorme de muchas mujeres para también inspirar a otras. Entonces, ese es el espíritu detrás. Y hay varias herramientas que el proyecto lo ha generado. Es el tema de planes de género y de muchos espacios de participación, que es interesante que lo menciones, porque fue el primer tema que seleccionamos y que identificamos para estos espacios de saber andino. Poder generar una reflexión, un aprendizaje de cómo se puede abordar a nivel de proyecto género, y que fue un espacio enriquecedor porque fue un espacio participativo donde muchas voces contaron su propia vivencia de haber abordado género en el proyecto. Y quizás es nuestro primer espacio que abrió, digamos, ese sentido de compartir y de aprender unos de otros, en un tema que es tan sensible. Cuando uno habla de género, pues ahora hay muchas versiones sobre el tema, pero creo que ustedes lo han manejado de una manera muy delicada, sobre todo porque es la búsqueda del reconocimiento de la mujer como protagonista, por una parte, su dignidad, que es importantísima, la justicia frente a temas económicos, por ejemplo, que desafortunadamente en nuestros países a la mujer se le paga por debajo de lo que se le paga un hombre. En fin, una serie de condiciones que lo que buscan realmente es la dignificación de la mujer, no esa lucha tonta y absurda que casilla entre hombres y mujeres. Creo que eso también ha sido un éxito para ustedes. Y esa es una puntualización válida, Carlos, y válida e importante. El género es un reto enorme y tiene muchas aristas en el tratamiento de género. Nosotros lo hemos abordado principalmente hacia el fortalecimiento y empoderamiento de la mujer. También hemos reconocido el tema intergeneracional. Ahí nuestro trabajo, por ejemplo, con grupos de jóvenes, que son un grupo importantísimo de darles herramientas y de darles motivación para que puedan crecer, lo hemos podido trabajar en dos de los sitios que son Colombia y Bolivia. Pero realmente cuando hablamos de género, el plan de género del proyecto AICA realmente aborda o prioriza como grupo a la mujer. Entonces esa sí es una puntualización importante porque género sí tiene muchísimas más dimensiones que también merecen un tratamiento serio, profundo, que también requieren revalorizar. Y ahí nuestro foco de atención ha sido las diferencias entre hombres y mujeres y cómo podemos solventar brechas. Entonces ese es el ámbito de nuestro plan de género. También el proyecto ha generado una gran cantidad de información climática. Es una realidad. Eso no lo podemos ocultar. El cambio climático está aquí y se va a quedar. Ahora bien, muchas personas dicen que es un efecto natural de la Tierra. Sí, ciertamente lo es. Solo que nosotros lo aceleramos de una manera aterradora. Cuando uno habla de crisis climática, siempre se está hablando de proyectos de inversión. Pero hay que saber en qué se va a invertir, cómo se va a invertir y sobre todo enfrentar este tema del cambio climático que es relativamente nuevo, que está ahí sobre la palestra, que cada día nos está dando nuevos datos. Entonces pues es bastante complejo, pero ustedes se aventuraron o se atrevieron, diría yo, a realizar una plataforma que se llama Tendis, donde está información para poder lograr enfrentar esto del cambio climático. Sí, Carlos. Obviamente en un fenómeno como cambio climático, la necesidad de tener información climática procesada, integrada, sobre todo para toma de decisiones. Y ahí el ejemplo de cómo los proyectos de inversión o qué tipo de información requiere un proyecto de inversión pública. Es importante en varias cosas. El tema es que tenemos, se genera información, pero está normalmente dispersa. Ese es un primer fenómeno. El segundo es que no siempre la información o no hay claridad sobre el tipo de datos o cómo puedes incorporar ese tipo de datos en procesos de toma de decisiones. Aquí, cómo eso integras en el diseño, en la fase de diseño de un proyecto de inversión sobre riego, por ejemplo. Con base a esa realidad, a ese desafío y a esa necesidad de los actores, en Perú, que justamente ha trabajado mucho el tema de cómo incorporar la gestión de riesgo en riego menor, en el contexto de Perú, donde hay una inversión importantísima de recursos a través de los mecanismos públicos como Invierte Perú para los proyectos de inversión, en Perú se generó una plataforma que la hemos llamado Tendis y que es básicamente una plataforma en línea vinculada a Cenami que para cualquier formulador de proyecto puede ingresar y descargar información climática para poder nutrir a su proyecto de inversión con información clave. Y de esa manera empezar a dar pasos hacia que los proyectos sean conscientes del contexto climático en el que operan, en el que se van a proponer y cómo el contexto climático influye en los riesgos de esa inversión. Es decir, ese ha sido un poco el espíritu y el Tendis es una solución que el valor tal vez más importante es que está anidada en los actores rectores, como es Cenami, con vinculación al Ministerio de Ambiente de Perú, que es Minam, y con articulación también al Ministerio de Economía y Finanzas, que es quien está vinculado a los procesos de inversión pública. Es entender soluciones, aplicaciones de este tipo que hacen accesible la información de forma útil y que tienen una continuidad y una sostenibilidad en el tiempo a través de estos arreglos institucionales con las instancias rectoras. Entonces, el Tendis es en ese sentido una experiencia valiosísima para reflexionar en otros contextos como Ecuador, como Bolivia, donde nos puedan nutrir, donde se pudiera adaptar a algo similar para asistir a esos procesos. Entonces, sí, el Tendis fue nuestro segundo espacio de reflexión y aprendizaje en Saber Andino, justamente para reflexionar sobre esas oportunidades y necesidades que aborda este tipo de herramientas. Una claridad, Macarena. ¿Este Tendis por ahora es solamente Perú? Sí, consume y analiza la información de datos históricos que tiene Cenami, que la tenía regada, que no la tenía accesible. Y lo primero ha sido centralizar, o sea, no solo centralizar, pero esos datos, procesarlos y poderlos mostrar a un público, en este caso, obviamente vinculado a Perú. Esperemos que los demás países participantes de estos proyectos, pues, crean esa base y poder intercambiar información, ¿no? Porque muchas veces, el caso concreto de ustedes, pues, hay proyectos que funcionan de forma regional. Para complementarte, esta es una iniciativa vinculada, más bien, que ha liderado Condesan a través de la adaptación en las alturas y que sí es una plataforma de indicadores regionales. Entonces, es la plataforma de indicadores vinculada a la iniciativa andina de montañas. Entonces, esa es una plataforma que lo que también es, procesa información de los distintos países y genera información y datos comparables a nivel regional. Entonces, si hay distintas herramientas, yo creo que aquí lo importante es siempre reflexionar la importancia de dos elementos en este tipo de aplicativos. Entonces, uno es la necesidad de procesar esos datos y de poderlos hacer accesibles. El otro es que respondan a una necesidad de un actor claro. Y el tercero es vinculado con arreglos institucionales hacia plataformas, hacia actores que le den continuidad. Los proyectos tenemos un horizonte de tiempo limitadísimo para todas las y la única forma de que esto continúe en el tiempo si es que podemos anclar a esos actores con funciones y con responsabilidades. Entonces, a nivel regional, también decirte que sí, como Condesan, lo hemos podido desarrollar en otros contextos, estas herramientas. Y ahí más bien invitarle a la gente también a que visite la plataforma de indicadores socioambientales de la iniciativa andina de montañas que lidera Condesan. Bueno, cuando uno habla de cambio climático, pues habla uno de agua, pero hay otro factor muy importante, que es los nichos ecológicos, ¿no? Es decir, ¿qué tenemos en la realidad, en la estructura ecológica de nuestros países? Y hay que reconocer que en muchos casos hemos perdido muchas especies, hay otras en muy alto riesgo, hay otras que literalmente ya están extintas porque son las últimas que quedan y no hay manera de reproducirlas y, bueno, las vamos a perder. Y otras que, en el caso de América Latina, es muy constante y es el desconocimiento. Nosotros no tenemos ni la más pálida idea realmente de lo que tenemos. Es decir, tenemos un aproximado, pero a conocer a ciencia cierta, ¿cuál es la riqueza biótica, por ejemplo, en nuestros países? No la tenemos. ¿Qué se ha hecho frente a esto? Carlos, es importante, es interesante esto de reconocer que a nivel general hay un desconocimiento sobre cómo contribuyen los ecosistemas hacia nuestra calidad de vida y eso se ha traducido en un concepto que se llaman los servicios ecosistémicos o los servicios ambientales, esta reflexión de la estructura ecológica principal, donde se evidencia el rol fundamental que tienen los ecosistemas para provisión y regulación hídrica, para control de clima local, temas culturales, muchas veces tienes valores asociados a una laguna, por ejemplo, este universo amplísimo de lo que son los servicios ecosistémicos, carbono en suelo y cómo eso influye en la calidad, por ejemplo, la productividad de los sistemas agrícolas, los beneficios que derivamos de un buen manejo y una buena gestión de los recursos naturales son enormes. Por eso necesitamos hacerlos explícitos, reconocerlos y reconocerlos a nivel territorial. Y esa es la virtud o la importancia de esta herramienta que es la estructura ecológica principal, que es una herramienta que ha sido conceptualizada en el caso de Colombia. Hay otras metodologías similares en otros países, pero esta es una metodología específica de Colombia, que básicamente es a nivel territorial hacer explícito esos beneficios y sobre eso tener una herramienta común de base que pueda asistir a la planificación territorial más amplia, desde los planes de desarrollo que pueda tener un municipio hasta los POMCA, que son los planes de ordenamiento y manejo de cuencas. La estructura ecológica principal es una estrategia que en Colombia se ha definido para poder tener una herramienta, digamos, un articulador entre todas estas herramientas de planificación territorial, haciendo explícito el rol que tienen los ecosistemas, vinculándolo a las necesidades y prioridades de los territorios. El pasito extra que nosotros hemos podido contribuir como AICA es darle una dimensión o una capa adicional de cuál es el contexto de cambio climático y cómo debe adaptarse y reconocerse el rol de los ecosistemas en ese contexto de cambio climático para que tengamos una dimensión tal vez un poquito más dinámica de los desafíos que nos esperan. Un documento de planificación, una herramienta de planificación, normalmente se le hace un horizonte de cuatro, cinco, a veces diez años. Y si por diez años nos cerramos los ojos y dejamos de considerar el cambio climático, es una locura. Entonces ese es, digamos, el aporte que la experiencia que se vivió en Lago de Tota, en Colombia aporta a esa herramienta. Sobre todo porque el Lago de Tota es una variedad de riqueza biótica. No solamente es el tema del agua que hay allí, también el páramo, todos los sistemas agrícolas, piscícolas, bueno, en fin, todo lo que se vive alrededor de esta laguna. Y tú has dicho algo muy importante, y es que estos proyectos no se pueden planificar para los próximos cinco años. Esto tiene que llevarse en el tiempo porque el cambio climático está ahí y es un proceso de la Tierra y es un proceso que nos va a dificultar mucho la existencia, sobre todo para las nuevas generaciones. Y esa información que ustedes están recabando y que están organizando en algunos sitios es muy importante para que estas nuevas generaciones, estoy hablando de los jóvenes de hoy y por los que van a nacer más tarde, pero los jóvenes de hoy, pues se puedan integrar para que puedan generar desde su experiencia, desde su trabajo, esas redes de acción, que puedan generar estrategias para desarrollar toda esa formación y seguir y seguir trabajando por la protección del medio ambiente y sobre todo condicionar las necesidades de toda la vida, es decir, comer, vestirse, educarse, trabajar, desarrollar talentos, pero entre ese marco del cambio climático. Creo que esa acción es muy importante. Las redes para la acción, que es donde está vinculada la comunidad. En Colombia y en Bolivia tenemos experiencias muy, muy interesantes. En Colombia, como les mencionaba, trabajamos el tema de agricultura con un enfoque muy fuerte de potenciar y fortalecer la gobernanza comunitaria. En el caso de Bolivia, se trabaja en el contexto de drenaje urbano, en estrategias comunitarias, esto en un contexto más urbano, en donde se han impulsado grupos que se llaman los AICA voluntarios para muchos tipos de iniciativas, temas de reforestación, por ejemplo, pero sobre todo para temas de gestión de residuos. Entonces, ahí el tema de reciclaje y de generar opciones y de vincular, ahí muy fuerte también cómo vincular estas opciones de reciclaje hacia, como alternativa para las familias, en donde varias mujeres se involucraron. Nos generaron en el caso de Bolivia y de Colombia unos grupos con metodologías propias de fortalecimiento de capacidades sobre los cuales se puede pensar en cómo eso se convierte no solo en partícipes de estos, sino en actores de cambio en su territorio. Y especialmente cuando uno trabaja con jóvenes y con jóvenes motivados que sueñan con un territorio distinto, que es lo que nos pasó en Colombia y en Bolivia. Esto se potencia como una red para la acción. Entonces, esa reflexión lo fuimos tejiendo, digamos, en el último, en uno del, en el cuartos, en el cuartos a verandino, intercambiando los conocimientos y las reflexiones de cómo distintas redes pueden ser creadas. Redes de distinto tipo. En Colombia tenemos redes vinculadas al monitoreo de aves, por ejemplo, y también tenemos una red de jóvenes vinculado a lo que son las comunidades de conocimiento, que es cómo generamos el conocimiento temático que después lo podemos articular a procesos de planificación, de gobernanza, de toma de decisiones. Y en Bolivia algo similar, vinculado a las temáticas que les menciono. Entonces, ¿cómo podemos generar estas redes? ¿A través de qué metodologías? Y sobre todo, ¿cómo podemos potenciar su vínculo hacia esos procesos transformadores? Que eso es lo que realmente es la adaptación. La adaptación al fin del día. La adaptación y la resiliencia, sobre todo, se alcanza cuando tenemos profundos procesos transformadores de cambio. Y ahí los jóvenes tienen una fuerza. Total. Maravillosa. Que nos han inspirado con sus ideas fantásticas. Y muchas veces rebeldes, ideas rebeldes. Y tuvimos la suerte de poder juntar a líderes, no a todos los grupos, pero a líderes de Colombia, Bolivia, Ecuador, que es en otro territorio donde hay una dinámica de redes de jóvenes comunicadores maravillosa. Y hacerles parte, en el mes de agosto, de un intercambio regional de jóvenes presencial, ya no solo en mecanismos virtuales, para justamente reflexionar cómo podemos generar ese cambio a través del fortalecimiento de estas redes. Dos temas fundamentales que, en la experiencia de América Latina, se están convirtiendo en eje de desarrollo. Una es la economía circular. Y dos, es todo el tema del reciclaje. Buena parte de nuestra sociedad se está dando cuenta que estamos votando dinero. Primero, cuando usted saca la bolsa de la basura con una cantidad de cosas, no hace separación en la fuente y hace una cantidad de tonteras, finalmente está votando dinero. Pero cuando uno entiende que esa basura, si se maneja bien, pues usted puede generar humus, por ejemplo, para recuperación de suelos. Usted puede recuperar plásticos para hacer lo que a usted se le pueda ocurrir, hasta casas, bueno, todo tipo de material que puede desarrollar allá. Pues hay otros materiales que son más difíciles de desarrollar, pero que también son oportunidades. Es decir, esa economía circular es muy importante para el desarrollo de América Latina en estos tiempos de crisis ambiental y sobre todo entender que no podemos seguir tirando dinero y tampoco convertirnos, como le ha sucedido a algunos países africanos, que se convierten en el botadero de los residuos que manda Europa. Sí, y creo que América Latina ni de riesgos puede hacer eso. Porque es un desastre. Cuando nosotros empezamos a manejar nuestras propias reciclajes, creo que logramos un éxito frente a estas realidades y necesidades de materias primas, pero sobre todo algo que es fundamental, recuperación de suelos. Yo diría que hay dos dimensiones importantes sobre este punto que tú mencionas. La primera es una oportunidad para que las familias, las comunidades puedan generar una oportunidad de ingreso y una diversificación de ingreso que en el contexto actual es súper importante para enfrentar el cambio climático. Una de las estrategias básicas de reducción de riesgo es la diversificación. Y en el contexto de cambio climático, la diversificación de fuentes de ingreso familiar forma parte de ese portafolio de opciones que necesitamos considerar. Entonces, esta es una alternativa. Y la otra es lo que tú abordas. No solo es una alternativa de ingreso para mí, sino la otra cara de la moneda, que además ayuda a resolver problemas que, sobre todo en el área rural, son críticas. El tema de residuos en las áreas rurales, de gestión de residuos, normalmente es una de las prioridades que tienen las comunidades, porque tienen un pésimo servicio de reconexión de basura y se convierte rápidamente en una semicatástrofe para las comunidades rurales. Y lo mismo es en temas de la aplicación de los residuos en la agricultura. Nos ayudan a resolver un problema de degradación del recurso suelo en los sistemas productivos agrícolas. Entonces, es interesante porque primero es una oportunidad, pero primero, antes de eso, nos ayuda a solucionar unos problemas de bases. Nos potencian las soluciones desde muchos puntos de vista. Y eso es importante reconocer y de abordar y de tratar en estos contextos más amplios. El cambio climático opera en un contexto. El cambio climático es una realidad que exacerba muchas de las vulnerabilidades que tiene una familia o que tiene una comunidad. No tiene mucho sentido intervenir o trabajar aisladamente en capacidad adaptativa si no podemos entender el contexto social, económico, productivo, en que las familias toman decisiones y las comunidades gestionan sus recursos. Eso es importante de tener como referencia y de saber que necesitamos caminar con soluciones tal vez más comprensibles y no sé si integrales de la palabra. Soy cuidadosa con la palabra integral, pero comprensibles a esa realidad. Sí tenemos que hacer una diferencia y es que a veces uno habla de estos temas desde la comodidad de una ciudad. Pero cuando hablamos de cambio climático en la ruralidad, eso es otra cosa. Además, por el costo social, cultural, el suelo es fundamental. La manera de trabajar la tierra tiene que cambiar. Esos procesos agronómicos de hace algunos años se están revaluando fuertemente para iniciar un camino sobre otros sistemas que permitan realmente el cuidado de la tierra. Nos vinieron la idea hace algunos años, décadas, de producir, 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 producir alimentos en unas cantidades astronómicas. Lo cierto, y el Papa Francisco también nos ha llamado la atención a ese respecto, el desperdicio de comida en el mundo. Precisamente porque se exacerbó de tal manera la producción que se volvió fue un negocio. Cuando en realidad la producción debería ser para la satisfacción de una necesidad básica que es una muy buena alimentación. Y los sistemas agroecológicos que ustedes también han ayudado a divulgar, pues cambian la medida. Es decir, vamos a producir para que haya comida, pero no vamos a agotar el recurso tierra ni vamos a exacerbar un mercado que se vuelve una cosa imposible. Creo que lo hemos visto ahora con la guerra de Ucrania como el tema de los abonos, por ejemplo. Que en la realidad, en la realidad, en América Latina, eso lo teníamos solucionado hace mucho tiempo desde las tradiciones campesinas. Y no estamos hablando de tierras que se habían agotado. No, no. Ellos sabían cómo era el cuento. Y creo que ustedes están ayudando mucho a que esta América Latina de hoy, y sobre todo en el campo, la crisis climática unida al mejor manejo de la tierra, a utilizar nuevamente plantas nativas. Porque a veces Macarena, yo no sé cómo será el menú semanal suyo, pero es que se ha estandarizado. Uno sabe que durante la semana va a comer lentejas, frijoles, arroz, papa, alguna proteína y plátano, ¿no? Y pare de contar cuando en realidad nuestra América tenía una cantidad de alimentos impresionantes. Creo que ustedes están también ayudando un poco a reconocer esa riqueza cultural, a esa riqueza de variedad de alimentos, a ese cuidado de la tierra, a ese cuidado del agua, para que pueda ser un continente que pueda enfrentar de una mejor manera esto del cambio climático que está aquí. Carlos, me viene una reflexión que es la ruralidad en el momento actual. Y la ruralidad en los Andes es una ruralidad, no es estática. Cambia, se adapta muchas veces. Hoy los modos de vida rurales son muy diferentes a los que teníamos hace dos, tres décadas. No se diga en los años setenta. Las ciudades y el campo, ese vínculo urbano-rural hoy es fundamental. Uno por proveedores de recursos, otro por, entre ellos, la alimentación, que hoy sí sabemos, hoy sí nos damos cuenta después de una pandemia, tal vez. Porque hemos necesitado una pandemia para que nos quite la máscara en muchos sentidos. Pero hoy la guerra igual ejemplifica el tema de los riesgos alimenticios. Y de las cadenas, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido, en ese reconocimiento de la ruralidad en los Andes, tenemos mucho que seguir valorizando y revalorizando a nuestro vínculo y mejorando, ¿no? Que deje de ser tan asimétrica la relación y el vínculo. Porque la sostenibilidad depende mucho de esas mejores conexiones que podamos tener. Y donde ya no son mundos aislados, sino que a veces lo que vemos es un gradiente entre lo urbano hacia lo rural. Tú en la ciudad ya empiezas a ver grupos que empiezan a adoptar prácticas para su seguridad alimentaria. Algo que está lejano, ¿no es cierto? Y en la ruralidad encuentras grupos, su base ya no es la agricultura, es el trabajo remunerado o son familias que dependen de la migración cíclica. Entonces, hoy hay que entender ese, estamos en un mundo que ha cambiado mucho, que no es estático, que es súper dinámico. Y donde lo importante es construir mejores relaciones entre los grupos. Entonces, eso se tiene que trabajar, eso forma parte de, nosotros lo hemos llamado, por ejemplo, eso parte cómo conceptualizamos o hacia dónde creemos que la gobernanza debe ir trabajando, generando ciertas soluciones. Y donde tú lo has mencionado, los recursos no son, o sea, académicamente a veces necesitamos compartimentalizar, ¿no? Los recursos no están, o sea, no están, no son independientes del agua, tiene un vínculo con la tierra, la tierra tiene un vínculo con la vegetación, la vegetación tiene un vínculo con el clima. Entonces, ahí hay un ciclo que está por detrás de lo que como humanos necesitamos, el ciclo del agua. Depende de muchas relaciones entre estos recursos y relaciones saludables y sanas que nos ofrezcan ese tipo de beneficios. Entonces, eso es parte de entender el territorio y entender también hoy que la adaptación al cambio climático nos implica esa visión más conectada de cómo hacemos intervenciones cercanas. Entonces, forma parte un poquito de poder abstraer esa complejidad y tener estrategias que puedan ayudarte a construir eso. Eso es un poco lo que, el desafío que hemos enfrentado, creo que enfrentamos todos, muchos proyectos, o sea, los proyectos enfrentamos, los actores que trabajan en el territorio enfrentan. Y lo que creo que es importante es poder compartir herramientas que han servido, han funcionado en un contexto. También creo que hay que empezar a compartir lo que no ha funcionado, porque a veces de ahí también hay muchas lecciones, pero hay que tratar para el tema de réplica y el tema de poder adoptar y adaptar una buena práctica, el poder tener estas herramientas claras de cómo se abordan los distintos temas en distintos sectores, en distintos contextos. Y ese es un poco también el espíritu que hemos tenido como proyecto. Macarena, cuando uno se pone a mirar todas estas realidades de nuestros países, pues hay una dicotomía ahí entre lo que hace la administración y lo que hace la gente. ¿En qué sentido? La gente tiene la necesidad urgente de solucionar su problema. Los procesos políticos son lentos, pues finalmente tienen que promulgar leyes, que tienen todo un proceso, que tienen una cantidad de arandelas. Es decir, en línea general casi siempre llegan tarde las normas. En cambio, la gente tiene la necesidad de solucionar los temas ya. Esa fuerza que se le da a las comunidades, y no estamos hablando de comunidades, a ver cómo suena esto, que le arme problema al Estado. No, son comunidades que solucionan sus temas. Creo que ese es un aporte fundamental de todo este tipo de proyectos, porque es empoderar a la comunidad. Es decirle, usted también es responsable, usted también es protagonista, usted puede solucionarlo, la técnica está. Puede que el dinero no, pero hay una fuerza comunitaria que les permite solucionar. Generalmente uno siempre está pensando en dinero, y muchas veces el dinero se convierte en un obstáculo insalvable, porque no es realmente el apalancamiento que usted necesita. Esto es como la vida, ¿no? Usted no necesita dinero, necesita amigos. En estas relaciones humanas, sociales, de comunidades, eso sí que se necesita. La solidaridad entre todos, proyectar planes juntos y trabajarlos juntos. Ahí es donde juega muy bien el tema de las mujeres, el tema de la juventud. Y claro, nosotros los hombres también. Es decir, la comunidad en pleno solucionando sus problemas. Creo que estos proyectos también ayudan a consolidar ese pensamiento de usted es protagonista. Yo creo que es importantísimo ese espíritu, cultivar esa sensación de agencia. Los anglosajones usan ese término de que somos capaces de actores. Hay unos marcos normativos sobre los cuales las personas como individuos, las familias como unidad de decisión, las comunidades o los gremios como asociatividad, toman decisiones, normalmente planificamos y definimos qué queremos. Y de ahí tomamos ciertas decisiones y administramos los recursos que tenemos acceso. Administramos los recursos a los que tenemos acceso. Y en esa toma de decisiones siempre hay estructuras, leyes, costumbres. Hay unas estructuras que nos, no es que nos define, pero que nos define un conjunto de alternativas o de opciones. Es importante saber que hay esos dos niveles. Entonces hay que potenciar, por un lado, la capacidad de las personas, de las distintas unidades que te menciono, para que puedan tomar decisiones mejores con los recursos y administremos mejor los recursos. Entonces hay una capacidad de agencia que hay que potenciar. Pero también hay que trabajar en este nivel de la estructura, que son las políticas, que son las leyes, que es el marco normativo, que te genera incentivos o doyes incentivos muchas veces para poder hacer algo. Entonces ahí tampoco hay que renunciar. Esos son procesos que toman más tiempo, sí. Pero tus decisiones hoy dependen de lo que tengas por encima. Y si queremos cambiar un poco los incentivos que tenemos hoy para las decisiones, y vemos y nos encontramos contextos en donde tienes incentivos perversos para hacer decisiones, necesitamos cambiar ese paraguas. Entonces es trabajar a distintos niveles y es trabajar a distintos horizontes temporales. Tienes toda la razón. Esos son procesos que toman años. Y cuando no toman años, cuando son procesos de cortísimo plazo de dedo, también duran cortísimo plazo y se revierten con mucha facilidad. Entonces hay que saber que esa es la dinámica de un proceso más amplio estructural. Y que nos queda enorme tarea por solventar muchas de las cosas y que es una lucha, es una lucha, es una reivindicación, es un ejercicio de acceso a derechos, es un campo mucho más complejo. Pero ahí en ese sentido yo te quería compartir el último saberandino que hicimos la semana pasada. Trataba justamente sobre gestión de conflictos asociados al agua. Pasada en la experiencia del lago de Tota, otra vez el lago de Tota nos ha dejado varias experiencias y aprendizajes. Es muy interesante como en el contexto del lago, cuando el equipo de trabajo se acerca al territorio, rápidamente se da cuenta, no sé si rápidamente, pero se da cuenta pronto al inicio, que obviamente en un contexto de una cuenca con una laguna tan grande, el agua es el recurso donde además tienes varios usuarios que compiten con el acceso al agua. Obviamente el agua va a ser un recurso escaso y es un recurso escaso en donde accedemos de manera diferenciada, depende de dónde estás, depende a qué sector te vinculas, depende cuál ha sido tu trayectoria histórica, accede de diferente forma al agua. Y ese es un campo que normalmente genera tensión y genera conflictos. Entonces el proyecto toma la iniciativa primero de abordar ese tema y de preguntar a la gente, a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué representa la laguna? Y hace una pregunta interesantísima, distintos grupos, el lago de Tota tiene derechos. Es interesante, todos responden que sí tiene derechos, pero eso no significa que tu tensión y tu acceso al agua como recurso y el lago como proveedor de esos servicios, eso significa que también hay mucha fricción, de tensión. El proyecto genera algunas herramientas para empezar a generar un diálogo entre ciertos actores y que esa tensión se pueda traducir en ciertas soluciones. De ahí se deriva la alternativa de generar, por ejemplo, una comunidad de conocimiento que empiece a recolectar con los, a generar y recopilar conocimientos sobre diferentes aristas que nos ayuden a manejar de mejor manera el recurso agua y su entorno. Y así empezar a tener ciertos mecanismos y herramientas que con la participación de las comunidades puedan sentirse parte y puedan influenciar en el mediano plazo en no exacerbar este conflicto y este acceso a agua. Entonces son herramientas que te permiten, primero, entender, segundo, involucrar a las comunidades y tercero, proponerte soluciones o alternativas para responder a esas problemáticas. Entonces, solo para otro ejemplo, Alicia. Pues, Macarena, el tiempo se nos fue, desafortunadamente. Me quedaría una última pregunta y muy cortito, futuro de AICA. El futuro de AICA son las personas, esa es la realidad. Hay que estamos, como proyecto, y esa es la realidad, como proyecto, todos los proyectos tenemos un horizonte. Estamos en nuestra recta final, que además a nivel personal siempre es difícil. Esprenderse de un proceso así para los equipos de trabajo ha sido duro. Para las comunidades que han hecho un vínculo muy directo con los técnicos, también ha habido un sentimiento de nostalgia. Pero el futuro de AICA es la gente, es la gente con la que trabajó, que incorporó varios de estos aprendizajes. Y donde lo que a nivel de proyecto hemos generado, que es este recurso que tú hablas de saber andino, hemos querido que estas experiencias que las hemos conversado hoy, así, de un lado a otro, donde están reflejadas, documentadas, y donde todas las personas que han sido parte de los espacios de intercambio, los eventos virtuales que hemos tenido, y algunos presenciales, tienen acceso a la documentación, pero también puede tener cualquier persona que no fue parte del evento. Entonces, también invitarles a que las personas que les motiven estos temas se registren en la plataforma que es saberandino.com, donde van a poder acceder a todos los recursos del proyecto, a todas las presentaciones que tuvimos vinculados a estos temas, donde ya tenemos una comunidad aproximada de más de 400 personas en los Andes, con los cuales queremos mantener activo más el proyecto, y ahí estamos haciendo alianzas con otros proyectos, para que esa comunidad pueda tener, ese sería un sueño, que este pequeño grupo se pueda convertir después en un espacio más de intercambio, un poco más dinámico. Pero que hoy la plataforma ya nos permite tener una comunicación y a las personas un acceso a todos los recursos generales. Entonces, esa sería la invitación, Carlos, que todo el que tenga este interés, sensibilidad, acceda a saberandino.com, se registre, y que tenemos un par de eventos planificados para los próximos meses, también sean parte de esa discusión, de esa reflexión sobre cómo estas experiencias pueden funcionar en el contexto donde ellos están viviendo, trabajando y soñando. Bueno, Macarena, pues muchísimas gracias por habernos hecho este recuento de un proyecto tan interesante como AICA. Y bueno, desearle lo mejor, no solamente a ustedes como equipo, sino a nuestra América, a nuestra gente, para poder enfrentar todos estos temas del cambio climático, que si no lo hacemos ahora, va a ser muy complicado para las generaciones que hoy están naciendo, y hay que pensar en ellos. A todos nuestros oyentes, la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio universitaria está aquí. Hasta pronto. La radio universitaria está aquí. Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita a Uniminuto Radio.